Confirmaron desde el Gobierno Provincial que el próximo lunes se reabre el Ingenio San Juan. Así es, estamos la verdad que muy contentos, muy emocionados, muy agradecidos también a todo el trabajo que se realizó desde los gremios, desde la asesoría jurídica de los gremios, por supuesto la parte privada que tuvo la valentía y el compromiso de hacerse cargo de una situación que venía complicada judicialmente, y por supuesto desde el Gobierno de la Provincia, el Gobernador Juan Manzur, el Ministro del Área Regino Amado, que hemos trabajado a codo a codo con ellos para poder también nosotros hacer nuestro aporte, que va a beneficiar no solamente a la banda del río Salí, sino también en forma directa a los trabajadores del Ingenio que acumulaban una deuda salarial muy importante, que con los fondos que la provincia está aportando para la compra de un terreno, han podido saldar ya su deuda y poder encarar esta nueva etapa con una mayor tranquilidad.